Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte poco a poco Y si apareces no consigo Por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llaves No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo olvido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame 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 Primero Primero yo El tuyo es amor Maldito Maldito Pero tú siempre lo disfrazas Y yo ingenuo Me lo llevo por vendido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantocie Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame Descártame No juegues al ladrón No juegues al ladrón Conmigo Que llevo tiempo batallando Y se me echó largo el camino Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame Sé que será difícil decirte que no Pero esta vez yo lo siento Ahora me toca a mí Tiene que ser así Primero yo Si no me quieres más Te desafío Arráncame para siempre En tus horas con vacío Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No quiero que me llames No quiero ser un fantaje Que el fantasma de tu cuerpo entre guitoche Y volver a enamorarme No puedo Descártame Cuando me ques más